¡Hola, viajaros! ¡Feliz día de hoy! 15 de septiembre, pero es jueves Feliz 15 de septiembre, hoy es jueves Estamos en casa de la abuelita de Ángela Y nos invito a comer por sol de que ya comimos Es que les enseño como estuvo todo súper rico Y bueno, después de eso vinimos aquí afuera a jugar a la cocinita de Ángela Y les grabé toda la escena de cómo Ángela me hizo pozole verde Usando puras cosas como... Pero era pozole azul Pero usando cosas como hojas, lodo y así Quedó padre Platícame, ¿qué estás haciendo? Pozole ¿Por qué septiembre? ¿Por qué se tembre? Hoy es 15 de septiembre ¿Y por qué tú quisiste? Ajá Voy a ver si se puede cortar En todo lo que tiene ¿Este aquí vas a ponerlo como tu olla? Ajá Con agua Ok Voy a hacer pozole Verde Verde Con plantas Aquí tiene lo que son los maizitos Maizitos Y aquí, ¿eso qué es? ¿Cómo? Eso quedó mal Voy a ver si le puede dar un poquito de color O si no se queda transparente Y después ya le voy a poner las especias Que van a tocar Uy, qué bonito Uy, qué bonito Sí Ya es todo Regresa a la naturaleza Miren, qué bonito jardín Tiene limones Una hoja de limón A ver A ver Ay, canita Miren su outfit Se lo voy a presumir Super a la moda Esa piedra se la regaló un amiguito Un amiguito Un amiguito Y ese jumper, no sé, ¿quién te lo dio? Polmo ¿También? ¿Todo el outfit? Sí Ay, ay, polmo Miren, así va Ya está el agua en la estufa Supone que es verde Ustedes imagínense que es verde Sí, pero se me sube Sí Y luego está aquí haciendo la salsa Eso lo está partiendo Y lo va a pasar al macajete Y lo va a moler ahí Ay, ya tiene agua ¿Qué te pasa, Carlita? Están haciendo aquí Atacadas con tortugas Que se entrepan los pies Ajá Trepatura Pero yo tengo para chinchos Para mí no me muerda Porque si muerden los otros No estás Miren, ahí viene, ahí viene ¡No! ¡No! Ay, ¿quién? No muerden Sí, muerden ¿Cómo no? Ay, mi tita siempre viene Encha Ay, pero tu tita soy mamá Yo no Soy una desconocida Aparte, nada más va con un pie Síguele, síguele Ok Este... Vamos a categorizar Ah, ¿quiere esto? ¿Qué? Pal Ah, ah, ¿verdad? El pal es súper francés en general Y ahorita voy a hacer una tortilla Ahorita Ok Pero... Vamos a hacer las tortillas Vamos Ok ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? ¿Ajo? No, porque no es ajo ¿Pimienta? No, es que... ¿Lechuga? Hay así como unos palitos ¿Romero? ¿Orégano? ¿Comillo? Orégano 250 ¿Qué? Ya sé qué tengo falta Aparte te digo toda la lista ¿Fuera? Lechuga ¿Lechuga? Lechuga Listo Se ve bien padre Las dos A ver, quedaron aquí mesitos Ya me lavé las manos Vamos a echar No, usted se la echa No, tú La cebolla La de chuca Espera, este era de orégano Orégano Y este Y la lechuga La lechuga Sí, sí parece lechuga Sí Puedo hacer un taco de También Así porque me van a picar después Ya resolvemos Te voy a hacer un taco Le volvemos, digo Y listo Te voy a hacer un tachito Me manchaste Concierto De la mano Ah, no sé Y listo Práximamente Ángela del Mastache Junior Y ahora vamos a ver No sé qué vamos a hacer Pero al ratito Vamos a ir a San Isidro Porque vamos a ir a la fiesta mexicana Y se supone que hay juegos mecánicos Para los niños Juegos pirotécnicos Va a haber cena Música Así que a ver cómo nos va Y nos van a acompañar Ok Cubrir tus orejas Audífonos Audífonos Que esos cubre orejas Para el tío ¿Cómo señor? Orejeras Orejeras Espera Gorro y orejeras El cabello Este movimiento Claro A ver A ver Tu fue los movimientos De difíciles Ok Bravo ¡Vamos! Es flexibilidad No, Pedro ¡Sofi! ¡Oli! Ya comimos y ya vamos al club Y cuando estoy en el grado Para que vean que hay de comida y de joyitos Y de pavos artificiales Ya nos cambiamos Con sombrero Un mini sombrero Y ñompe Hermosa Y ñompe 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 Mariano Moreno y Favol ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! Mariano Moreno y Favol ¡Viva! ¡Viva Juan Hernández! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva!